¿Estás en un pórtico románico o a las puertas de una catedral gótica? Seguramente alguna persona te va a explicar que lo que tienes delante es una biblia en piedra. Ahora, en este vídeo vamos a matizar esa idea generalizada de una edad media ignorante. En diferentes momentos de la historia, los estados quisieron conocer el nivel de lectura y escritura de sus habitantes. Con el tiempo, las historiadoras e historiadores hemos pasado de intentar explicar las causas del analfabetismo a interesarnos por los procesos de alfabetización. Desde la investigación histórica, se ha planteado una conclusión simple pero crucial. El analfabetismo es consecuencia de la ausencia de un proceso de alfabetización eficaz. Esta es resultado de un proceso acumulativo pero no lineal ni regular. Actúan muy diversos y a veces contrapuestos condicionantes, lo que provoca que dibuje una trayectoria errática en el tiempo y el espacio. Para evitar que esto ocurra, debemos identificar los intereses y las bases ideológicas que legitiman y promueven los procesos de alfabetización así como los agentes que lo impulsan o le ponen freno. De este modo, podremos distinguir distintos modelos históricos de alfabetización. A lo largo de los mil años que comprende el período medieval, la alfabetización de la población fue diferente. La opinión popular de que la cultura en la Edad Media estaba en manos de una minoría es una imagen de la Alta Edad Media. En ese momento, los monasterios atesoran el conocimiento en la mayor parte de Europa. Sin embargo, el origen de las más antiguas universidades actuales está en el siglo XII. Durante el resto de la Edad Media, la Iglesia mantiene el control sobre la división del conocimiento. A las escuelas monásticas se unen las escuelas catedralicias en las ciudades, al mismo tiempo que los estudios en teología gozan de gran prestigio en las universidades. No obstante, las ciudades no son las únicas capaces de ofrecer esta formación. Sabemos por un contrato de finales del 1300 que Tauste tuvo un estudio de gramática. Los escolares de esta villa recibían del maestro la enseñanza en esta ciencia o en aquella que le resultara más provechosa, todo sin que ellos debieran abonar nada. Otra villa aragonesa, Daroka, tuvo un estudio de artes durante toda la Baja Edad Media. En ese tiempo existió la comunidad de aldeas a la que da nombre, pero de la que la villa nunca formó parte. Los representantes de estas localidades, que se extendían fundamentalmente por las actuales comarcas de Campo de Cariñena, Campo de Daroka, Campo de Belchite y Giloka, considerando que el maestro hacía trabajos y buenas obras a los hijos de los vecinos, acordaban realizar pagos periódicos para garantizar este servicio. A comienzos del siglo XV, el nuevo maestro era, además, cirujano, por lo que a los treballos y afanes que llevaba a cabo en el estudio se sumaban buenas obras en vía de medicina a sus estudiantes. Queda clara la intención de facilitar una formación en estos saberes prácticos fuera del hogar y del ámbito profesional. En Aragón, aunque dispersas y fragmentarias, no escasean las noticias sobre estas cuestiones en época medieval. Ahora quiero fijar mi atención sobre esta habilidad de contar, de llevar una contabilidad. Una concepción más amplia de la alfabetización contempla otras posibilidades, además de la habilidad de leer y escribir, que entre otras manifestaciones tiene la plasmación de las firmas, como podemos observar en estos libros notariales de finales del siglo XIV y principios del XV con los autógrafos de las personas intervinientes. Una de estas muestras de alfabetización en la que quiero detenerme es en la capacidad para manejar otros códigos diferentes a los alfabéticos. Este documento es un ejemplo especialmente bonito. Lo que estamos viendo es el sistema empleado por los encargados municipales de elaborar el reparto fiscal en la ciudad de Teruel. En cada página, con buena letra y una presentación cuidada, se separan por calles. Aquí son dos, la de Bartolomé Pérez de Calatayud y la del Arcediano. Debajo, por fila, se listan las unidades fiscales, como el notario Perón Navarro y su madre, o la casera del Menescal de Vivel del Río Martín. Junto a cada una, se dibuja un símbolo que identifica el tipo de contribución que deben hacer. Al final de la página, se hace un resumen con el total. Y también observamos otro tipo de anotaciones al margen que servían para hacer el seguimiento de estos recuentos fiscales. El pago de impuestos es una de las necesidades que llevan a aprender un código común que otros puedan entender. En este documento de Graus, los carniceros de la villa presentan sus cuentas ante dos representantes del gobierno municipal. El procedimiento consistía en separar una parte del producto adquirido por el consumidor para satisfacer esta tributación indirecta. De ahí la merma asociada al verbo CISAR que seguimos empleando hoy en día. Como vemos, los carniceros de Graus debían llevar un registro diario del pesaje de cada uno de los animales sacrificados para entregar a las autoridades locales que gestionaban este impuesto. La gestión de lo público o de asuntos de la comunidad tiene un elemento de prestigio. Como demuestran estas dos portadas turolenses en las que alguien se tomó la malestia de decorarlas con motivos alusivos. Estos libros son el resultado de varios tipos de contabilidades. Aquí tenemos un registro diario de gastos para la justificación de dinero público empleado en la compensación por servicios. Se trata del viaje que realizaron los representantes del Consejo de Teruel por asuntos relativos a la ciudad. La revisión de cuentas respondía a una demanda de la fiscalización de la gestión de quienes manejaban presupuestos públicos. Por eso se presentaban algo parecido a lo que hoy llamamos facturas, entonces denominadas apocas o albaranes, con la finalidad de demostrar los gastos que debían compensarse o los servicios prestados como hizo este mensajero en las Cortes de Monzón. En este folio de papel, que se empleó doblado por la mitad, se recogen en columnas diferentes los ingresos, receptas y gastos, datas de la obra de Santa Catalina en Teruel. Sumas parciales y totales ayudan a realizar el balance final. Esto mismo podemos verlo en este documento ostense. Salta a la vista el empleo de números romanos. Una dificultad añadida es el manejo de diferentes monedas, que se dividían en 12 unidades y no según el actual sistema decimal. Un número considerable de personas era capaz en el Aragón Bajo Medieval de realizar operaciones complejas como el cálculo del abono de intereses. Un censal como este suponía tener en cuenta el capital depositado y el tiempo para el prorrateo de las pensiones anuales, como en este caso turolense. Para facilitar la lectura, se utilizan recursos gráficos como el empleo de llaves que recogen la información que se quiere registrar o las cruces al margen, como en este memorial del hospitalero turolense. Todo esto queda perfectamente representado de manera muy visual en este documento elaborado por un notario zaragozano para recoger un balance de cuentas del cobro de otro impuesto en el reino, el denominado fogaje, por su reparto en función de las unidades fiscales denominadas fuegos. Además de un manejo de los números y las fórmulas algebraicas, todos estos instrumentos de comunicación requieren un aprendizaje y práctica de la manera de descifrar los signos. Hemos visto cómo se recurre a formatos diferentes según las necesidades y además de ejemplos muy cuidados que buscan cierto gusto estético, muchos otros son meramente útiles. Este último documento escense refleja muy bien el cambio hacia unas nuevas costumbres y nuevos usos. Unas cuentas sobre el cobro de la sisa de la carne están dibujadas sobre un pergamino, todo lo anterior al papel, claramente reutilizado, escrito en una letra cuidada en latín. Hemos visto el empleo de lengua romance en todos los ejemplos anteriores e incluso hay un dibujo que se ensayó sobre este mismo soporte. No cabe duda, si pretendemos entender diversos momentos de la historia de Aragón, debemos prestar atención a los procesos de alfabetización, a la comunicación oral y a los diferentes canales de difusión de la cultura. Las sociedades del occidente europeo bajo medieval, que se comunican a través de la imagen, del ritual, del símbolo, darán lugar al renacimiento, que no puede explicarse sin el lenguaje científico-técnico o la representación visual de los ingenios. Espero que este vídeo haya arrojado un poco de luz sobre esa tenebrosa Edad Media. ¡Suscríbete al canal!